China se está convirtiendo en un objetivo cada vez más difícil para los espías de Estados Unidos. Las agencias de espionaje de Estados Unidos llevan mucho tiempo sin poder proporcionar el tipo de información que necesitan sobre Pekín, según funcionarios con acceso a materiales de inteligencia. China y sus dirigentes, incluido el presidente Xi Jinping, se están convirtiendo en objetivos cada vez más difíciles para el espionaje de Estados Unidos, informa Bloomberg citando a funcionarios estadounidenses, actuales y antiguos, con acceso a materiales de inteligencia de alto secreto. Según las fuentes anónimas, la situación para Washington es cada vez más opaca a medida que crece la necesidad de obtener información relevante y comprender mejor el proceso de toma de decisiones de China, ante el aumento de tensiones entre los dos países y en medio de una serie de problemas, como Taiwán y el desarrollo de tecnologías avanzadas. Las agencias de espionaje estadounidenses llevan mucho tiempo sin poder proporcionar el tipo de información sobre Pekín que los políticos necesitan, afirman los funcionarios. Hace una década, la CIA fue capaz de proporcionar información importante sobre la cúpula del sistema político chino, pero ahora sus posibilidades son muy limitadas, señala el medio. Por su parte, el ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, indicó a Bloomberg que percibía que la inteligencia del país se quedaba atrás por décadas. «Nunca sentí que tuviera suficiente información. Siempre necesitaba saber más», agregó Bolton. Ante la situación complicada, en octubre, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William J. Burns, anunció la creación del Centro de Misión China para hacer frente al desafío global que plantea el gigante asiático. No obstante, los analistas de Bloomberg consideran que se trata más bien de un paso simbólico que de una iniciativa real, ya que hay que destinar más fondos y personal a la nueva estructura. Los representantes oficiales de la CIA se negaron a hacer comentarios. Causas de los problemas de la inteligencia estadounidense. De acuerdo a los funcionarios estadounidenses, son varias las causas de los problemas del espionaje en China y en algunos casos datan de hace varios años. Incluso antes de la presidencia de Xi Jinping, Pekín consiguió ocasionar importantes daños a las redes de espionaje de Washington. Al mismo tiempo, la reconstrucción de una red no es tarea fácil y toma tiempo, ya que implica la contratación de nuevo personal y luego el aumento sistemático del acceso de estos empleados a la información sensible, explican. Asimismo, la inteligencia estadounidense se vio afectada después de que presidente chino efectuara la transición de un sistema de liderazgo colectivo a uno controlado por él. De esta manera, la CIA tuvo que pasar de centrarse a círculos internos de 7 o 9 altos dirigentes a, de hecho, solo uno. Entre otros problemas, actualmente, los oficiales de la CIA en China se enfrentan a dificultades por los programas de vigilancia impulsados por el Estado, que ha cubierto ciudades enteras con cámaras y utiliza un sisticado esuar de reconocimiento facial para rastrear amenazas. Además, la inteligencia estadounidense afronta un problema bastante obvio. Una escasez persistente de hablantes nativos de chino, concluyen las fuentes. ¿Podría venir de forma extraterrestre? La jefa de inteligencia de Estados Unidos admite que hay algo más que simplemente no comprendemos sobre los OVNIs. Abril Jainez siguió la línea de un reporte publicado por Suicina en junio en el que los analistas no lograron determinar la naturaleza de más de un centenar de fenómenos aéreos no identificados. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Abril Jainez, comentó este miércoles el tema de los avistamientos de objetos voladores no identificados, admitiendo que los analistas de las agencias bajo su mando no consiguen entender del todo la naturaleza de muchos de estos fenómenos percibidos por los militares del país. Siempre está la pregunta de ¿hay algo más que simplemente no comprendemos que podría venir de forma extraterrestre? Afirmó la alta funcionaria durante el evento, Nuestro Futuro en el Espacio, celebrado en la Catedral Nacional de Washington. Jainez fue preguntada sobre posibles indicios de vida alienígena en relación al informe sobre avistamientos de OVNIs o fenómenos aéreos no identificados publicado por Suicina en junio. En ese documento, los expertos analizaron 144 incidentes inexplicables presenciados por personal militar estadounidense entre 2004 y 2021 y lo único que pudieron concluir es que en la mayoría de los casos se trató de objetos físicos, ya que fueron registrados por sensores y radares infrarrojos y electro-ópticos, además de por percepción visual. Sin embargo, no lograron determinar la naturaleza de los fenómenos. La jefa de inteligencia siguió esta línea durante su discurso. Estábamos bastante seguros de que no íbamos a llegar a describir cada uno de estos reportes de fenómenos aéreos no identificados en las distintas categorías que identificamos, porque francamente no fuimos capaces de entenderlo todo, señaló. Asimismo, Jainez lamentó la falta de una forma consistente de comunicar la información relativa a este tipo de avistamientos y apuntó a la necesidad de mejorar la recopilación de los datos provenientes de los sensores que la inteligencia tiene a su disposición, así como prundizar en el análisis del material recolectado. Por otra parte, la funcionaria acentuó que en relación al tema de los fenómenos aéreos no identificados, las principales cuestiones que han preocupado al Congreso y a otros son la seguridad de los vuelos y los problemas de contrainteligencia.